La doctora Banda Peinato, en su calidad de presidenta de ISDEMO, participó en un foro que busca promover que los jueces utilicen y apliquen más la figura del feminicidio en los casos de asesinatos de mujeres. De enero a mayo de este año, 168 mujeres fueron asesinadas y solo 32 de esos casos se calificaron como feminicidio. La poca judicialización de los casos de violencia contra las mujeres y la poca aplicación de la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres han contribuido a generar un clima de impunidad y falta de confianza en el sistema judicial. Además, Banda Peinato señaló que han detectado que muchos jueces no están aplicando la ley contra la violencia hacia las mujeres y que hay casos donde cambian la tipificación del delito. Lo que no confía es en el sistema judicial, porque sabe que hay una gran pared de impunidad, que es mezclado por dos cosas, una falta de una depuración al sistema judicial y una falta de capacitación para que conozcan las leyes y sepan la diferencia entre homicidio y feminicidio. Y otros también por prejuicios, porque hay muchos jueces y juezas que quieren juzgar a la mujer víctima de violencia. La directora del ISDEMU, Yanira Argueta, dijo que en 2014 solo 54 homicidios de mujeres fueron tipificados como feminicidio. Hay un problema serio en el tipo de juzgamientos porque la mayor parte no ha tenido enfoque de derecho. Entonces, cuando no hay enfoque de derecho hacia las mujeres, puede perderse fácilmente la categoría de feminicidios. El ISDEMU indicó que el objetivo de este foro es establecer un diálogo para mejorar las condiciones del acceso a la justicia hacia las mujeres salvadoreñas. Nancy Barahona para Tele2.